Tras el llamado hecho por la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández a los jóvenes para unirse al Partido de la Liberación Dominicana PLD mediante un post colgado en su cuenta de Twitter, jóvenes dirigentes del Partido Revolucionario Moderno PRM consideran el llamado no es una buena oferta, pues según ellos no es una organización que dé espacio a la juventud. Este es un país que los jóvenes no tenemos oportunidades, que no se hace, no se pone en práctica lo que son las políticas públicas con relación a juventud y que dentro de su mismo partido los jóvenes dicen a que no los dejan crecer. Nosotros no hemos visto, por lo menos aquí en la provincia ni en las provincias cercanas, regidores jóvenes, no hemos visto diputados jóvenes, no hemos visto senadores jóvenes de parte de ese partido. Vemos un comité político, un comité municipal, coordinadores regionales, coordinadores provinciales, PLDistas, donde no existe una cuota de juventud, donde no existe un relevo generacional dentro de ese partido. Si vemos el comité o los comités en los que se organiza el PLD, vemos que son la misma gente de 1994, 1996, o sea, no han cambiado sus instancias. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.